Bienvenidos seas mi querido consumidor a este toespacio, de este lado tengo a Oppo Reno5 Lite y bien vamos a hacer este test gaming, pero yo sé que no le hice unboxing y primeras impresiones ya que este smartphone pues lo pedí prestado para hacer el test gaming, como no y bien en caso de que tú quieras pues el día de uso pues déjamelo en la caja de comentarios comenta y dime, Mari quiero el día de uso, si lo quieres pues lo hago, si no pues no lo hago solamente y bien te voy a explicar súper rapidísimo de qué va la cosa y te vuelvo a repetir, yo sé que no hice el unboxing pero lo importante aquí es que hay salud, así que vamos a hacer este test gaming y te voy a explicar súper rapidísimo de qué va la cosa, ya que primero voy a jugar juegos que no me exijan gráficos tan demandantes como sea Free Fire después me cambio a Kudmobile, después a Puggymobile y por último la prueba de fuego para este smartphone va a ser Genshin Impact, así que te parece que te pones súper comodísimo para comenzar con este test gaming pero antes de comenzar ya sabes en caso que no estés suscrito a este canal, suscríbete mi querido consumidor es totalmente gratis, ¿qué estás esperando? y de igual forma ya sabes actívate esa campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video pues te llegue hasta la comodidad de tu hermosísimo, hermosísimo hogar de igual forma te voy a invitar a que me sigas en todas mis redes sociales y para ya no hacer el cuento más largo pues bien comencemos con, sí, este test gaming vámonos directamente con las configuraciones de Free Fire, te voy a enseñar cómo es que yo lo voy a correr este juego y bien me dice que los gráficos se encuentran en estándar, vamos a ponerle en ultra para exigirle un poquito más y el alto rendimiento pues vamos a ponerlo que lo queremos obviamente en alto y el filtro dice en clásico, brillo, vivido, oh, ¿qué dice aquí? océano, oh, muy difícil decisión pues vamos a ponerle brillo para que se vea más, ¿cómo no? y ahí está así son las configuraciones que voy a dejar, así que te parece que comenzamos con este test gaming ya nos encontramos dentro de la partida y bien voy a comprar esto primero que nada vamos a subirle todo todo el volumen para ver qué tal, si escucha bien o se escucha mal eso sí te voy a mencionar que este smartphone tiene una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas Full HD Plus en aspecto 20 novenos, aquí ya empezó el juego y bien vamos a ver qué tal eso sí debo de mencionarte que estoy jugando duelo de escuadras, ¿por qué? porque es mi favorito ¿cómo no? en la versión remasterizada de Free Fire, la de escuadras a ver, vamos, vamos, vamos con todo y lo primero que sí estoy escuchando es que sí le falta como un poquito más de potencia al sonido como que me hubiera gustado que sí tuviera un poquito más de potencia, es lo primero que estoy percibiendo pero bueno, vamos a ver más adelante qué tal ¿dónde está la gente? ¡ay! 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 vamos con todo, vamos con todo ¿cómo no? ahí está la gente, ahí está la gente ya bajaron a alguien por aquí ¡ay! ¡no! ¡no, no, 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 no! ¡no, no, no, no! ¡mejor brinca! ¡brinca! ¡brincando sin parar! ¡ah! no, verdad, no podemos cantar porque copyright, copyright, luego, luego YouTube iba a rescatar al compa de allá, pero la verdad pues ya no, porque pues sí me van a disparar me van a bajar y es lo que no queremos ¡ay! compacito, bien puedo dejarte ahí ¡ay! están hasta arriba ¡no, no, no, no! vamos con todo furiosos, ¿cómo no? como debe de ser y eso sí te voy a mencionar ¡ay! aquí está arriba, aquí está arriba ahí está, lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé ¡ay! creo que todos están arriba y ahí está, ahí está, saca la cabecita saca la cabecita, amigo, ahí está, te bajé te bajé, ¿cómo no? ¿cómo no? no manches, es que lo andan reviviendo ¿cómo subo? ¿cómo subo? es que si subo me van a reventar, me... ¡no! todos están allá a ver, yo te hago... ¡eso, eso! ¿cómo no? ¡ganamos, ganamos! como te puedes haber dado cuenta, pues ganamos, así que vamos a comprar esta arma y compramos el casco de aquí a ver qué tal nos va en esta partida y eso sí te voy a mencionar que me gusta mucho el punch hole que tiene este smartphone, ya que tiene un diámetro de 3.7 milímetros, que sin duda es un punch hole demasiado diminuto así que, pues, no lo vas a ver aparentemente cuando estés sacando tus fotografías o cuando estés viendo, pues, tu contenido multimedia pues no te va a estorbar, porque mira, como te puedes dar cuenta aquí está el punch hole y está súper, súper diminuto, porque se quedan hasta atrás amigo, no se queden atrás, caramba, hay que... ¡ah! ¡no! ¡no manches! ¡no manches! me dieron con todo, creo que estos sí vienen furiosos, vienen con coraje como que, no sé, algo les pasa, aquí vienen ¡ándale, ándale, ándale! ¡oh! ¡no! ¡oigan, hagan algo! ¡auxilio, auxilio! ¡no! ya, ya me bajaron completa, oyes y nadie hizo nada nadie hizo nada nadie hizo nada bueno, ¿qué te parece que mientras en lo que perdemos aquí mi escuadrillo? pues te voy mencionando que este smartphone cuenta con una opción que se llama Game Space que esta opción, pues, lo único que tienes que hacer es deslizar de este lado deslizas, ahí está, te saca otra pestaña que dice, esto es exclusivo para Game Space, estas opciones, por ejemplo puedes abrir una pantalla emergente, una ventana flotante, se podría decir creo que se dice ventana flotante por ejemplo, de tu messenger, de tu whatsapp, incluso también puedes recibir notificaciones o bloquearlas en caso que no quieres recibirlas, puedes bloquear las llamadas puedes hacer capturas de pantalla, igualmente grabar pantalla o video del smartphone, por esa parte se agradece, pues, porque puedes grabar tus partidas de Free Fire, de Kud Mobile, incluso también de PUBG Mobile, incluso aquí también tenemos otras opciones pero bueno, aquí también nos muestra el CPU, el GPU, igualmente también los FPS, y eso es a cortos rasgos lo que hace Game Space con este smartphone solamente deslizas por aquí, como te mostraba hace un momento, ahí está, y listo y bueno, todavía no perdemos, pero no manches, híjole, la bajaron le dieron con todo, así que vámonos con la siguiente partida bueno, te diste cuenta que sí, perdimos bruscamente, pero no importa, vamos a ver qué más podemos hacer por aquí, y nada más me alcanzó para esto, para la MP5, bien te voy mencionando que este smartphone cuenta con un procesador MediaTek Helio P95, y ya sabes, déjame en la caja de comentarios, si quieres día de uso, o mejor así hasta acá la dejamos, y solamente hice este test gaming de Oppo Reno 5 Lite pues porque muchos de ustedes me lo estaban pidiendo aquí en el canal pero pues no lo pude conseguir por méritos propios, así que lo pedí prestado, así que te vuelvo a repetir que este smartphone pues no es mí, ¿ok? así que pues solamente, ¡ay no! ¡Ay! perdón amiga bot, perdón perdón, no te vi ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está acá arriba! ¡Ay! ¡No! ¡Ya están acá arriba! ¡Otro bot! ¡Otro bot! ¡Ay! ¡No manches! ¡Ganamos! Yo creo que esta ya es la última ronda que me he hecho, si pierdo bien, si gano pues bien también así que, no manches, debí haber comprado un chaleco, el casco, los hongazos, como no, y de igual forma aquí compramos unas bombas así que vamos a comenzar con esta ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me avintan eso? A ver Bueno, bien también te voy a mencionar que me gustan los colores en pantalla considero que el brillo pues se ve bien pero pues ya veremos más adelante eso sí, sobre el audio creo que es una de las cosas que me hubiera gustado que si tuviera un poquito más de sonido, que se escuchara pues más fuerte, el audio un poquito más elevado ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo aquí están ¡Uy! Me lo robaste, amigo, me lo robaste porque ese ya era mío yo lo bajo, está bien, yo lo bajo, yo lo bajo, como buen ciudadano lo haré ¡Vamos, vamos, vamos! Con todo, como no, creo que este es el que está bajando a todos aquí está el otro ¡No manches! Que no me baje ¿Por qué se agachan? Caramba estos nos van a perder ahí está, te dije que ibas a perder amigo, ahí está, ahí está ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oh, este sí trae muchas cosas ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Solamente nos falta uno y ya ganamos, ya ganamos se los dije, ya ganamos así que vámonos con el siguiente juego pues para no ser tan larga esta partida nos encontramos en las configuraciones de Kuzmobile y bien, estos son los gráficos que me está dando por predeterminado el smartphone la calidad gráfica me la está dando en media pero vamos a ponerle en alta ahí está y dice que los cuadros por segundo están en media pero también vamos a ponerle en alta sí me lo dio bien por esa parte incluso también el estilo de gráficos pues vamos a dejarlo así en realista así se queda así se va así que te parece comenzamos con este test gaming ya nos encontramos dentro de la partida vamos a subirle todo todo el volumen ahí está el volumen hasta el tope para que lo escuches pero eso sí recuerda pues que no lo vas a escuchar tal como yo lo estoy escuchando ya que tengo el micrófono un poco alejado lo que sí te voy a mencionar es que el audio pues no se escucha tan potente como hubiera gustado no es un audio malo eso sí te lo voy a mencionar pero sí me hubiera gustado que el audio escuchara un poquito más fuerte que sí se escuchara así de ¡Ay no manches! estoy ahí en la partida ¡Caramba! ¿Qué está pasando? pero pues no sí le falta un poquito de fuerza al audio es bueno sí es bastante bueno pero sí le falta como más potencia es lo que me hubiera gustado que sí tuviera más potencia bien también te voy a mencionar que este smartphone cuenta con 6 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento interno expandible hasta 512 GB vamos a comenzar con esta partida vamos a darle con todo porque pues ya esto ya no lo sé jugar ya se me olvidó porque casi ya no juego esta ahora estoy más centrada ahí en Free Fire creo que voy por temporadas mi querido consumidor a veces estoy en Free Fire mucho tiempo a veces en Kudmobile voy por temporadas pero bueno espero hacerla bien no quedar en ridículo porque vamos a ver qué tal corre el juego eso sí te voy a mencionar que el audio pues es una de las cosas que no me agrada tanto pero bueno te lo vuelvo a mencionar otra vez para que lo tomes en cuenta y a ver aquí hay una personita ahí está ahí está bien vamos vamos a poner esto por aquí ahí está ya la pusimos por ahí y eso sí te voy a mencionar que este smartphone cuenta con sistema operativo que es Android 11 y capa de procesación que es ColorOS 11 ay 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 sentí que me daban en la nalguita pero no voy bien voy bien voy con todo vamos furiosos vamos fuertes dónde están dónde están no manches yo sentí que me dispararon pero son mis amiguis son mis amiguis a ver a ver salgan salgan de donde se encuentren porque los vamos a encontrar los vamos a terminar porque somos bien pros cómo no cómo no ay aquí 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 con permiso ay yo no lo bajé yo no lo bajé qué malo aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro no manches ahí está ahí está ahí está no 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 creías que te ibas a ir pero no amigo pero no vamos vamos con todo que sí se puede en esta partida ay como que me quedé ahí encerrada bueno vamos 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 a buscar gente como no vamos con todo y eso sí también te voy a mencionar que ay quién me dispara ándale te creías el uy 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 pero no te salió a ver ahí está ahí está ay ay sentí que me bajaban por poquito vamos a dejar otra torreta por este lado yo creo que aquí estaría perfecta la torreta para que les dé a todos también te voy a mencionar que este smartphone cuenta con altavoz estéreo duales a ver dónde están chiquillos dónde están dónde están no los veo siento que todo se me esconde no manchen vamos casi empate este va a lanzar algo ay no le di pensé que sí le daba pero bueno ahí está aquí está no no por atrás oye no a ver qué me dieron ahí estaba bien escondido pues con ración me dio con ración hoy con ración con ración me dio a ver a ver aquí tomen la furia ahí está la furia de consume global cómo no bien vamos a aventar esto ahí les va ahí les va el tequila ahí les va el tequila amigos ahí te va el tequila amigo con cuidado un palomazo cómo no bien vamos vamos aquí está aquí otro aquí otro este es el que está aventando sus cosas cochinas quítate amigo quítate no 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 ay bueno no importa no importa vamos bien vamos bien vamos bien y vamos con todo eso sí te voy a mencionar que aquí pues estamos como perdiendo ganando porque vamos 23 19 favor nosotros pero pudiéramos perder así que no hay que confiarnos por nada de este mundo porque sí podemos perder hasta el momento pues el smartphone todavía no se calienta pero bueno pues todavía no he jugado largo tiempo así que mejor por eso todavía no se calienta y esperemos si no se caliente que nos dé un buen rendimiento ay 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 eso sí te voy a mencionar que la pantalla se siente demasiado bien para jugabilidad y con esto me refiero a que se siente demasiado fluida considero que sí se siente pues deslizable la pantalla no se podría decir algo así y también te voy a mencionar sobre la batería de este smartphone pero primero me voy a echar aquí pues un tequila a ver ahí les va el tequila ay bueno no les tocó a nadie no le tocó a nadie qué calamidad bueno vamos 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 así te iba a mencionar sobre la batería de este smartphone ya que contamos con una que es de 4310 mAh pero también contamos con carga rápida de 30W que es carga Vogue 4.0 a ver dónde está la gente salgan amigos salgan caramba estamos a 10 de ganar no 11 no sí 10 10 de ganar y ya ganamos bien a ver salgan salgan ahí está los pollitos rostizados como no ay sí huele a pollo rostizado bien vamos vamos huele a pelo quemado y a todo eso bien vamos 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 con todo a ver salgan salgan que los voy a encontrar a ver esto se me imagina como una piscina o algo así siento que duró demasiado esta partida y nomás no quieren salir a ver me están haciendo ver como unas tontas aquí enfrente de mis consumidores y ustedes no salen a ver salgan caramba salgan ¿dónde están? ¿esto qué es? ah es una bomba a ver ahhh ay no quedé ciega ah ya ya vi a alguien por allá ya vi a alguien por allá creo que pusieron una torreta ahí están aquí están aquí están aquí están no manches no o sea estoy solgan solgan pero ay no no manches estamos en empate estamos en empate estamos en números rojos posiblemente ganemos posiblemente perdamos ahí te va ahí te va amigo el tequila aprovechalo aprovechalo es bacardí es de buena calidad no pues no la neta no sé porque pues no no sea de buena calidad pero bueno bien vamos vamos con todo a ver ¿dónde? ay aquí no manches no no manches no manches no manches no 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 por mi culpa no no 39 están ellos 39 nuestros 33 vamos a perder vamos a perder íbamos ganando no puede ser creo que todo es mi culpa me siento culpable la neta quien se muera aquí es porque la apestan las patas no perdimos el que se dejó matar es porque la apestan las patas vámonos con el siguiente juego te cuento que ya estamos en las configuraciones de PUBG Mobile y así es como lo está dando predeterminado el smartphone dice que los gráficos pues están en equilibrado pero vamos a subirle en ultra alta definición Ana es cierto no me lo va a dar bien ultra HD tampoco y HDR dice que esta opción pues no se puede y HD dice que sí incluso también dice que la tasa de cuadros está en media vamos a ponerla en alta y si me la dio y vamos a ponerle que el estilo pues no lo queremos en clásico porque no nos gustan los consumidores ya sabes nos gusta en realista así que la dejamos en realista y creo que le vamos a mover nada más esto de aquí de las configuraciones se queda así bien si se queda en gráficos en HD en la tasa de cuadros alta incluso en el estilo realista así es como se van a quedar las configuraciones para jugar así que vamos a comenzar ya nos encontramos dentro del juego le va a subir todo todo el volumen ahí está el volumen al máximo ya comenzamos aquí la partida y vamos a ver qué tal nos corre si es bueno o no el smartphone para jugabilidad para que al final decirte si me agradó o no este dispositivo si te lo voy a recomendar o no para jugabilidad eso sí también debo de mencionarte que este smartphone pues tiene dos formas de desbloqueo uno que es el desbloqueo facial y otro que es el desbloqueo dactilar que se encuentra en pantalla dicen que el desbloqueo facial digo el desbloqueo dactilar pues sí es bastante rápido pero te lo vuelvo a mencionar si tú quieres ver el día de uso déjame en la caja de comentarios dime Mari quiero el día de uso si no pues también ponme Mari no quiero el día de uso gracias por su atención mil gracias bien vamos a comenzar y ya estamos aquí jugando y a ver a ver a ver a ver ay pensé que había una persona aquí atrás pero no creo que todo fue mi imaginación ay ya estaban bien escondidos ahí está no no es que siempre me bajan en esto yo no yo no soy buena para jugar esto de Pugly Mobile no soy nada buena pero lo intento créanme que sí lo intento pero pues bueno no doy una no doy una también te voy a mencionar sobre el precio de este dispositivo ya que para México llega un precio de 8 mil 499 pesos que a cambio de dólares sería algo así como 429 dólares dependiendo el cambio de la moneda actual bien te voy a mencionar las cosas que me gustó de este smartphone para jugabilidad primero que nada pues la pantalla considero que está bastante bien para jugabilidad esa es una de las cosas que sí me gustó muchísimo la pantalla incluso también este punch hole que es diminuto me gusta porque pues si te das cuenta no es tan visible está por aquí ni te das cuenta verdad que está ahí de tan chiquito que está me gusta mucho que los fabricantes pongan los punch hole así que no se vean casi considero que le da un plus más al smartphone que se vea más estético así que por esa parte pues está bastante bien creo que no te mencioné el procesador pero bien te cuento que tenemos un procesador mediante que Helio P95 que para jugabilidad considero que está bastante bien está corriendo bastante bien los gráficos incluso considero que se ve muy muy bien los gráficos igual los colores se ven bastante bien en el juego ok y por otra parte otra de las cosas que te puedo mencionar que me gustó de este smartphone para jugabilidad pues es que no se ha calentado tanto así que si tengo un poquito de calentamiento en la parte trasera pero no es tanto considero que es bastante normal porque ya sabes que grabo con luces y a lo mejor por eso luego se llegan a calentar pero no se ha calentado tanto como esperaba que se calentara algo que no me gusta del dispositivo pues es el sonido que bueno no es malo el sonido eso sí te lo voy a mencionar no es malo pero me hubiera gustado que el sonido se escuchara más fuerte más que tuviera más potencia que eso sí el sonido es agradable pero considero que sí le falta mucha potencia así que por esa parte pues el audio no me gusta y eso que no estoy tapando las bocinas como te puedes dar cuenta no considero que el sonido pues no le favorece tanto pero pues esa ya es percepción mía tú tendrás tu propio criterio mi querido consumidor eso sí considero que la pantalla pues es demasiado fluida para jugabilidad así que por esa parte pues vamos bastante bien y el brillo pues mira te voy a enseñar que el brillo pues sí lo tengo casi pues como a un ¿cuánto se podrá decir que es ahí como un un 70% o algo así bien pero también recuerda que como grabo con luces pues tengo que subir un poquito más el brillo pero te lo vuelvo a repetir si tú quieres ese día de uso pues déjamelo en la caja de comentarios vámonos con el siguiente juego para ver qué tal lo corre y ese es sí tú lo acabas de decir lo acabas de pensar Genshin Impact ya estamos en la partida de Genshin Impact y eso sí tengo el volumen al máximo como debe de ser y estoy escuchando que aquí sí pues el audio se escucha más fuerte no sé a qué se deba pero se escucha un poquito más fuerte vamos a ver qué tal nos corre para ver qué tal si te lo voy a recomendar o no para jugabilidad y bien te podría mencionar que pues los gráficos se ven bastante bien considero que sí se ven bien vamos a caminar un poquito para ver si hay lag o quizás pere de fotogramas o algo así ya sabes que si tú percibes algo en el video pues dímelo dímelo que no me voy a enojar caramba dímelo dímelo ¿sabes qué María? aquí hubo lag y no dijiste hubo pere de fotogramas y no dijiste dímelo sin miedo anda anda comenta yo te espero ándale comenta comenta ¿ya comentaste? bien bien mi querido consumidor por comentar bien te voy a mencionar que este smartphone pues sí te lo podría pues sí te lo voy a recomendar para jugabilidad no al 100% yo creo como un 80% 70% para jugabilidad que no es malo el smartphone eso sí te voy a mencionar pero mira como te puedes dar cuenta de repente se queda como un poquito pegado pero hasta eso considero que sí lo está corriendo bien vamos a saltar por aquí vamos a ¡ah! no manches tengo alitas tengo alitas wey tengo alitas no sí mira se queda un poquito pegado como que sí no lo corre tan bien que quisiéramos se siente como que sí se queda pegadito incluso te puedes dar cuenta también de repente hay como pérdida de fotograma mira híjole híjole ¿viste eso? ¿vieron eso? yo estoy muy segura que sí lo vieron se quedó pegadísimo no sí se quedó un poquito pegado y ahorita van a empezar es tu internet es tu internet pues bien vamos vamos así que te voy a mencionar que pues sí te lo voy a recomendar para jugabilidad pero no a su 100% yo podría decirte como a un 80% yo creo que te lo voy a recomendar para jugabilidad mira esto mira 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 sí se llega a quedar un poquito pegado sin duda sí 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 así que no te lo va a correr al 100% bien bien así que digamos así que yo considero que hasta aquí voy a dejar estas pruebas de jugabilidad espero que te haya ayudado a tomar una buena decisión mi querido consumidor ya sabes comenta deja ese delicioso y delicado like que sin duda te lo voy a agradecer demasiado y yo creo que hasta aquí vamos a dejar estas pruebas de jugabilidad déjale bajo el volumen nos salimos de aquí y si hubo calentamiento te voy a mencionar que sí llega a calentar un poquito el dispositivo de la parte trasera pero no es tanto que digas ¡ay! mi mano auxilio! no, no, no no pasa eso así que nos salimos rápidamente de aquí y vamos a ver si las siguientes aplicaciones las sigue corriendo en segundo plano híjole tenía abierto otras aplicaciones pero no importa te lo vuelvo a repetir este smartphone no es mío por eso no tengo mi whatsapp aquí y bien vamos a abrir Free Fire que fue el primero que corrimos y ahí está a ver vamos a ver la 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 nos esperamos y sí sin duda nos cerró Free Fire por completo así que nos salimos rápidamente y vamos a ver el siguiente juego que fue Call of Duty vamos a ver si lo sigue ejecutando y vamos a esperarnos yo creo que sí lo cerró totalmente mira incluso aquí también se pone lo de Game Space y sí yo creo que sí lo cerró sí está cargando está cargando obviamente que sí lo cerró pero no importa vamos a salirnos rápidamente que sí sí lo cerró este sí lo está cargando bueno nos salimos rápidamente y ahora vámonos con Puggyu Mobile ahí está Puggyu Mobile yo creo que sí lo dejó aquí abierto no creo que lo limpia entonces ya valió todo valió todo pero no importa sí sin duda ya lo cerró vamos a salirnos ya ya no tiene vergüenza así que vámonos con Genshin Impact rápidamente aquí está Genshin Impact y nos damos cuenta que lo cerraste es verdad lo cerraste es verdad señor Opo lo cerraste a ver ya ya con esto ya sabemos que lo cerraste ya ya se tardó ni modo así que yo considero que esto ha sido todo de mi parte mi querido consumidor espero que te haya gustado este test gaming déjame en la caja de comentarios si quieres el día de uso incluso también pues déjame en la caja de comentarios qué opinas de este test gaming si tengo que mejorar o qué puedo mejorar déjame ese súper y delicado y delicioso like que te lo voy a agradecer demasiado y como te puedes dar cuenta pues es un smartphone demasiado pues que sí se le pega muchísimo la suidad dactilar sin duda se ve súper puerco sí se ensucia muchísimo así que voy a dejar de este lado al dispositivo y recuerda mi querido consumidor consume pero consume global ah por cierto yo soy Mario Ruiz ahora sí dejamos esto por aquí y me despido de ti mi querido consumidor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!